Gracias por ver el video 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 Y Lucas La obra de Jesús Jesús El evangelio No es Ya Ya Pero además Los inicios Los hechos que él escribió recordemos la respuesta lo que fue lo que fue lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos es ya ya el Señor El Señor es mi fuerza es mi fuerza mi roca y salvación o grado o no 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 Por estos dones celestiales, danos, Señor, servirte con libertad de espíritu, de manera que los dones que te presentamos en la fiesta de San Lucas actúen en provecho nuestro como cura y como gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permanecieras siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos lleno de profunda devoción y te aclamamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana, ven el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, ven el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y coméds todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y coméds todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron Elvia Torres de Marín Ángel Marín González y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Como hijos de Dios recemos las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concederos de la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos y libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tu que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense el saludo de la paz oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén el Señor eligió a sus discípulos los mando de dos en dos es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz es hermoso ver bajar de los pies del mensajero de la paz los mando a las ciudades a lugares donde él iba a estar es hermoso ver bajar de los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz la cosecha es hermoso ver bajar de la montaña de los pies del mensajero de la paz es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz oremos concédenos concédenos Dios Todopoderoso que los dones recibidos de tu altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó por Jesucristo nuestro Señor concédele Señor el descanso eterno en paz descanse Elvia Torre de Marín y Ángel María González y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida del sura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada Nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dolce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Buen día para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video